¿No saben dónde está el Canal América? ¡Jajajaja! ¡Pero se ha hecho puta, Hugo! ¡Jajajaja! Disculpe, ¿usted le encuentra cara conocida? Yo también a usted. ¿Sí? Usted no tiene que trabajar hasta ahora. No, la verdad que... Sí, mira, no, menos el horario. Y quiero saber lo más... Recién terminé con los muchachos, que tengo muchos amigos argentinos. ¡Jajajaja! ¡Bienvenido Méndez! ¡Hora, hora, hora! ¡Arrancamos con todo este melodía, señores! Recién, ¿cómo lo ha pasado, eh? ¡Súper bien! Fantástico. Fue de todas las novedades... Las últimas novedades, de esta novedad nos reímos. ¿Y eso sabe por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo vine aquí. Y te di esa alegría. Che Diego, muy rica tu banana, eh. No, no, que Diego. Muy rica tu banana, Diego. La vendedora soy yo, el yo coño a Silvia. Muy rica tu banana, Silvia. No, 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 no. Papá, papá. Tito, último momento. Último momento. Se nos cae el último de los soldados. No, 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 no. ¿Cómo me sacaría de la iglesia? Sí, yo hago, hace de cuenta que yo soy su señora. Así. Ah, van de la mano. No van más del brazo. Me parece que está medio peluda la novia, eh. Ahí está. ¿Qué? ¿Está bien? La novia. Lamentablemente, por circunstancias ajenas, tengo que dejar el programa del ciclo por este año. Tuvimos que dar ese paso. Ese paso. ¿Por qué tuviste que dar ese paso, Ale? Bueno, ese paso me lo dio el éxito, justamente. No puedo con el éxito. ¿Pues ahora que no dirijas Zumba? ¿Ponete, dale, dale? ¿Pues ahora que no dirijas Zumba? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, profe. ¿Cómo es, profe? Vamos a cumplir, profe. ¿Pues mi señora? ¡Dios, vamos, todos! ¡Vale! ¿Qué es esto? ¿No querés tener un hoguito? ¿Un hoguito? ¿Un hoguito? ¿Están tan rápido los muchachos? ¿Qué más? ¿Tienes seis, boludo? Me parece muy exagerado. ¿Por qué? Ya una geografía en un coso de corales. Ya pusimos la mierda. ¿Qué es lo que más quieres saber? ¿Qué calzoncillo traigo? Dale, voy a sacar y voy a mostrar. Yo tengo calzoncillo con diseño. A ver si se ve acá. ¿Lo ves ahí? ¿Cómo bailarías con un hombre? ¿Bailarías con un hombre? Siempre y cuando no sea con otra intención. ¡Agente, agente! ¡Ay, pero qué lindo! ¿Siempre venís acá? ¡Vos sabés que estamos! ¡Unión! ¡Chisto, chisto! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Sí, listo! ¡Qué grande, insisto! ¡Fantástico, chiste! ¡Otra vez que se vino con lente de sol! Gracias a la óptica que nos está auspiciando. ¿Qué ha sido? Pon el caballito. Sí. ¿Así? ¿Y para acá? ¿Te acordás? ¡Upa! Bueno, un día como hoy, Gundam Style llegó al billón de reproducciones en YouTube, señor. ¿No? ¿Se aprendió todos los pasos? Ahí estamos los tres. ¿Cómo va? Así, mi manito cuchada era. Manito cuchada. Primero el... En breve, en breve, espera. Ahí. Va. Eso. Me cae una lagris, man. Va. Dale. ¡Metele! Ahí. ¡Dale los perros! ¡Dale los perros! ¡Dale los perros! ¿Cómo va? ¡Opa! ¡Opa! Gundam Style. ¡Ey! Gundam Style. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué esido? ¡Qué de española! ¡Opa! Señor camarento... ¡Vale! ¿Cómo es? ¡Mira! ¿Cómo es? ¿Mira? ¡El peinbread! ¡O Karre! ¡Bajo! ¿Qué te pasó? ¿Este parece un escolar? ¡Se le alcanzó la rodilla, Hugo! ¡L السp. Llegamento cruzado, Meter cruzado. Llegamento cruzado,isteren cruzado. Vení, vení, vení acá. Vení acá, vení acá. No, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Acá, por favor. Acá está, acá lo tiene. Acá está el señor. El mal es todo. Da la vuelta. Nombre, edad y colegio. Promoción, promoción. Si para el año que viene yo quiero a Hugo Casado. Hugo Casado. Señores, el año que viene, a vos te estoy hablando, señora de Hugo, que nos estás mirando del otro lado. El año que viene te vamos a casar, te lo vamos a entregar nosotros en Manteca. En paquetes. Y vamos a hacer un móvil en vivo de al mediodía en el casamiento de Hugo. O sea, ese rico. ¿Qué otra cosa probaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué otra cosa probaste? ¿Qué? ¿Qué otra cosa probaste? ¿Y alcohol? Estaba hablando de Coagume y dijiste, no hay nada que me guste. Ya probé. Ya probé todo. Próbatelo. Oh, esa. Estaba hablando de alcohol, Mendes. Y... Tenemos que entrar en el... En el traje. Habla, ya, ya. Ah, en el traje. Fuerte el aplauso para la gente que está ahí adentro y está laburando por fin. Olé, 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 olé. No me la imagino. Me la duchamos. Ah, 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 ah. Y se pilla, se pilla no se la va a ver. ¡No, placer! ¡Uuuh! ¡Viva la fin! ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué? ¡En samba! ¿Qué? Yo, gracias a Dios, compartí mucho con mi papá y con mi mamá y con mis hermanos. Pero la primera pregunta que te haces es, ¿estuve para él en algún momento? Sí, estuve. Siempre... Siempre se hace... Por eso, yo siempre le digo a todos los que están al lado mío, que disfruten, hay que estirme al lado, que disfruten su mamá y mamá. Por más que estén peleados, por más que estén en estos momentos culiados con ellos, con tu abuela, con tu hermano, lo que sea, disfrúzalo este día. Levantad una coma con él, decirles que es de Navidad y disfruten. Para cargarlo. Hoy me viene Nene. Me gusta. ¿Te gusta? Me encanta cómo te quedas. Me encanta que te desafiegas. Amarillo patito. ¿Cómo una ropa que puede...? Mala suerte en la tele, ¿eh? Dijera Moria. ¿Al fin lado? ¿Quién te dijo? Moria Kazan dice que el amarillo trae mala suerte. Bueno, se habrá puesto ella cuando se fue a un pastor, no sé. ¿Por eso? Ustedes saben, señores, que hay alimentos que acaban con el yurune. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Yurune es maloliento. Yurú es boca. Y ne es malolor. Y ne es malolor. Y ne es malolor. Y ne es bien. Y así. Y así seguimos. Yurune. Un lobo maloliento. Mira. Ponemos uno. ¡Ande bailar! ¡Que yo no pase bien! ¡Es roca! Esto se va, ¿eh? ¿Cómo es? ¡P***o, medio hormigón! Mi propósito, a ver. ¡Ugo, ¿qué te pasó, Hugo? ¡Espera! ¡Espera! ¡Deja de venir con el duplex! ¡Para, para! La botella tiró el de ahí al lado. Ahí. Ahí está. ¡Pon! ¡Ugo, uno enero! Ahí está, pon el duplex. Pon agua sed, te puede pasar esto. Toma agua sed. Aguante sed. Ahí está. ¡P***o, te fuiste de todo, te fuiste de todo! ¡Eh! ¡Famoso temborné! ¡No, no, no, eh! ¡Cómo, mijo! ¡Eh! ¡Me están diciendo tatué, tatué! ¡TATUÉ! ¡No! ¡Ale! ¡P***o! 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 ¡Siga la joda! ¡ remember! ¡Ok! ¡Ahora nos volvimos hay legitimación! ¡Eh! 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 ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Me está! Oye, estamos con los chistes ¿eh? No está con los chistes ¿eh? ¡Me está con los chistes. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué le pasa a este boludo? Hoy vino... Espera un poco. Hoy vino Lentejú. Hoy vino Lentejú. Totalmente Tornay. Piscales. ¿Qué pasa acá? Eh... Atención. Que me bloquearon la entrada. ¿Ah, sí? No, no, es algo que no se puede creer. ¿Qué pasa? Ahí, tráelo. Ahí está, muy bien. Andá para allá, vos. Disculpable, anda para allá, vos. Anda para allá. Mira que linda pareja. Arranca con el tema de vuelta. El piecito, el piecito. No, 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 no. ¿Después? Ahí va. Nos vemos, nos vemos. ¿Qué? ¿Quién quiere que me ponga así, boludo? ¿Cómo va a mostrar la posta? La repetidora. La penata. ¿Qué pasó a nuestro amigo que se fue a Uruguay? Se fue a... Se vino a la mierda. ¿Por qué quedó afuera? Se vino a la mierda. Vamos a cerrar el programa con... Ale, Ale, muchas gracias. Gracias por venir. Nos vemos mañana, compañero. Chau, 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 chau. Nos vemos mañana, compañero. Nos vemos en la casa. Hacemos bien. Un poco de del año se acabó ya. Chau, chau, chau. No me voy a ir jamás de acá. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.